Yo iba a comprar esta marca de Greenworks, pero según Consumer Reports, la marca mejor es... Y listo, ya está mi almuerzo. Voy a ponerle un poquito de limoncito aquí. Y es bueno, ¿verdad? Que el fósforo del salmón... Y no le quiten la piel del salmón cuando lo cocinen, porque recuerden que en la piel está la omega-3. Yo no la quito. Hay quienes a veces la quitan, pero les recomiendo que no, ¿verdad? Porque el salmón está rico en omega. Todo pescado, marisco, está rico en fósforo también. Esto está riquísimo. Ya me muero de hambre. Ya mi esposo comió, almorzó. Le preparé un arroz chino que le encanta tanto. Voy a acompañar aquí a mi esposo. Vamos a trabajar ahorita juntos. ¡Hey, honey! ¡Hey! Voy a comer aquí. Él ya almorzó, así que ahora me toca a mí. Y ahí estoy ahorita trabajando. Estamos trabajando. Estamos trabajando. Ok. Listo. No, pero vean, no soy la única que recibe regalos. Miren también los paquetes que le están llegando para mi esposo. Está abriendo ya mi esposo. Esperé que él también lo abriera para que lo hagamos junto. Miren lo que tiene. Esto es, ¿para qué es, honey, esto? Para sentarme. Está al revés. Al otro lado. Oh, sí, ya vi, porque aquí está la forma. Ok, ok. Entonces el espacio es para el hueso que está detrás de los pompis. Oh. Y sí, está gruesa. Está gruesa. Miren el grosor. Oh, miren, esto necesitamos. Bueno, necesitábamos. Porque la que tengo es como una más gruesa que a veces no, no tiene, no tengo la facil, la facilidad, la facilidad, la facilidad de agarrar las cosas, de la sartén. Qué bueno. Y esto es para la estufa. Para la estufa. Sí. No quiero cortar. Miren, qué cómodo se ve, honey. Congratulations, honey. Sí. Definitivamente. Oh, eso lo necesito. Sí. Definitivamente, honey. Eso es para ponerse en la sartén. En vez de poner papel aluminio, como la mayoría de las veces lo hacemos. En la estufa. Eso se pone en la estufa. Sí. Y lo bueno es que ella se suelta. Eso. Que diga, se puede quitar para limpiarse y se puede volver a colocar. Sí. En lugar de poner papel aluminio. En lugar de poner papel aluminio, que es lo que yo hago ahorita. Pero ya con eso, creo que ya no. Exacto. Yo acostumbro a poner papel aluminio. Mi esposo no le gusta. No le gusta. Dice que se ve feo. Ya la cocina no se ve normal. Yo pongo papel aluminio. Siempre yo lo he hecho. Pero ha pasado algo. Fíjese que cuando hay el fuego, hace como un pequeño contacto con aluminio. Se miran las chispas. ¿Verdad, Hany? Sí. Y fíjese que he notado que una sartén me le puso como una marca, como una marquita negra. Como que de la chispa que tiró. El contacto de la chispa, de la llama con el papel aluminio. Le puso como una marquita negra que de verdad que voy a ver como lo limpio. A ver si con el bicarbonato ahí veremos. Voy a probar eso. Vamos a ver. Pero fíjense que eso lo hizo a una de mis sartén. No se ve muy pronunciado, pero ahí está como en una esquina cuando yo la lavaba porque eso no se quitaba. Y entonces noté eso. Pero miren, esto está buenísimo. Buenísima esta idea, en serio. Les voy a mostrar. Miren. Entonces tiene toda la forma de la cocina. Exacto. Y lo que me gusta es que se puede despegar. De si se puede quitar. Bueno, ella no es un pegamento. Ella no es un pegamento. Es resistente al fuego. Es resistente al fuego. La puedo quitar para limpiarla. Y ya limpita y la vuelvo a colocar. En vez de quitar poniendo papel aluminio. Ay, qué bueno por esta idea, en serio. Gracias, Amazon, por traer estas ideas a nosotras, las amas de casa. Ay, que nos ayuda tanto. Entonces, aquí está. Miren. De esto es lo que estaba hablando entonces. Es tan, tan práctico. Y lo que me gusta es que, bueno, él se puede, ya lo puse ahí ahorita, ¿verdad? Solamente voy a poner después las barrillas. Las barrillas. Pero fíjense, lo que me gusta es que él se quita fácilmente, lo limpio y puede ser colocado de nuevo. Entonces. Y pues también tiene el color de la cocina, ¿no? De la cocina que, del color de cocina que uno tenga. Y pues, ya no vamos a estar usando el papel aluminio que mi esposo no le gusta. Y aquí está la marca. StoveGuard. Así la pueden conseguir en Amazon. Guarda estufa. Hay muchos modelos según la clase de estufa que tienes. Entonces le da una foto del formato. Entonces la ves y eso es igual como la estufa suya. Así. I love it, honey. De nada. Esta es la que yo tenía usando. Miren, miren qué gruesa. Incluso cuando estoy tratando de mover el tocino, es muy grueso. Y me costaba, ¿verdad? Sí lo hacía, pero pues, me costaba. Es esta la que yo tenía en uso. Ahora. Este es el kit. Que nos llegó ahora. Miren qué bonito. Tres colores. Diferentes tamaños. Uno pequeño. El mediano. Y el grande. Pero miren qué cute. Les voy a mostrar esto. Miren qué cute cómo se abre. Porque ustedes saben que la mayoría de las veces tiene una como. Una. Una pesta. Una. ¿Cómo? No. Una pestañita. No. Una. Una extra. Un alambre extra que lo cierre y lo enllaba. Este mire cómo es. Y ya. Lo cierro. Lo empujo. Y lo enllaba. Así. Se sale. Ahora lo. Lo. Y ya lo abro. Ay qué bonito. Miren. Lo saco. Para enllabar. Y para abrir la. 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 La tenaza. Miren. Qué interesante. Verdad. Porque la mayoría las conocemos. Que tienen unas cositas acá. Y se priensan. Y ya están cerradas. Así que pues. Y me gusta el material. Porque eso hace que no dañe la. La sartén. Verdad. Que no es de. Totalmente aluminio. Tiene esta. ¿Cómo le llaman a esto? Anista goma. Silicón. What? Silicón en inglés. Silicón. Ajá. Es como. La goma. Ajá. Es una goma. Que no se derrite rápido. No se derrite. Sí. Pero que. Me gustó esto. Le digo mi esposo. Sí me gusta eso. Miren. Entonces. Así. Para afuera. Se enllaba. Hacia adentro. Para abrirse. Qué lindo. Buenas ideas. ¿Verdad? Es mecánica. Es lo bueno. Que no usa batería. Sí. Ajá. Ahora sí. Un poquito más. Un poquito más. No. Está. Porque está encima. Oye. Eso. Como yo estoy del lado. Oh sí. Quedó bien. Hany. Quedó bien alineado. A ver. Esta es la que estábamos usando. Pero. No sé. Por alguna razón. Y es de la misma. De la misma marca. De la misma marca. Por alguna razón. No sé. No estamos confiando ahorita. Mucho en ella. Así que pues. Vamos a cambiarla por esta. Esta sí necesita batería. Pero esta como es mecánica. Pues no, ¿verdad? Pues no, ¿verdad? Así que ahí va a quedar. Quiero ver si está bien centrado el cero. Sí, está bien centrado. Sí. Está bien centrado. ¿Verdad? Para cuando nos pesemos estará en lo correcto. Se busca gente. Esto es lo que estamos buscando. Miren. Para proteger la cámara de las computadoras que tenemos en casa. ¿Verdad, Hany? Eso es bueno hacerlo. Entonces estamos buscando una que. A ver, ¿cuál es el precio, Hany? Nueve dólares. Nueve dólares. Es el único que estaba aquí. Porque se vende rápido. Tenemos cinco dólares de descuento. Así que él cuesta nueve dólares. Y cinco. Menos cinco. No sale a cuatro. Pero vamos a comprar baterías también. ¿Qué te gusta? Ok. Vamos. De todas maneras, estamos aquí cerca de la caja. Por si no nos decidimos, ya lo facturamos. Este es el mundo electrónico. De Best Buy. Esto es lo que tengo. Esto mismo. No, no. Esto. Esto es lo que tengo. Me ayuda. Tengo un poquito de conocimiento de esto. Porque a mí me ha encantado. Esto es la tarjeta madre que está allá. Este es la para conectar la fuente de poder. Las memorias que están por allá. El puerto para el internet. Y esta es la fuente de poder. Y esta es la fuente de poder. Esta es la fuente de poder como un abanico. Trae su abanico. Para que no se recaliente mucho la computadora. Pero esto, miren. Este es un case. Este es un case. Y saben lo que me gusta? Parece que está así. Para adaptarlo a las actualizaciones que uno le quisiera poner. Por ejemplo, el disco duro. De cuántos gigas la quieres. Qué tipo de velocidad de la tarjeta madre. Qué tipo de memoria están bien. Oh my God. Esto me encanta. A mí me ha encantado esto. De ensamblaje. Todo lo que es hardware. Le dicen el hardware. ¿El software? Aquí está la especialista. Sí. Ahí está. ¿Cuántos gigas quieres que lleve la memoria? Para que te orientalen en ese case. Por eso yo creo que tienen el esqueleto así. Para que. Como que lo actualicen. De la manera que el cliente lo prefiera. Sí. Vamos a ver. Las impresoras. Hay más impresoras por allá. Sí. Estamos tomando notas mentales de las impresoras. Esta es la otra marca Exxon. Esta es buenísima. De este. Bueno, de este modelo yo nunca he usado. Usaba la de otros modelos muy diferentes. Pero siempre de la marca Exxon. La Canon. No sé qué decirles de la Canon. En realidad que la impresora Canon. En cámara está súper bien. Pero en impresora no sé. No le puedo decir si sí o no. Porque yo nunca la he usado. Pero he usado HP. He usado Exxon. Lexmark. Yo lo que al principio antes me gustaba como aprender era un poquito de la informática. Pero después como que. La informática es lo que es para manejar varios programas. O crearlos. Y te facilita también lo que es software. Mi esposo se está riendo de mí. Pero me quedé como en el hardware. Me gusta como trabajé en muchas compañías donde arman las computadoras. Los keys. Los CPU. Como que me fue gustando un poquito más eso. Pero no me metí por eso en lleno lo que es informática. No. Pero debió haber sido bueno. Así que. Pero no importa. Aquí tengo el experto. Pling. Mi esposo. John Hardware. Y él es el software. Nos salió en 5 dólares. Lo que costaba 10 dólares. Porque mi esposo tenía un crédito de 5 dólares. Entonces aprovechamos para comprar esa cosita solamente. Y Best Buy utiliza y Bota también. Se puede usar y Bota. Nice. Sí, Bota. Nice, nice. ¿Y a ti? Yes, I got it. Ok. Vamos ahorita a la tienda Lowe's. Porque ya rastreamos la máquina. La cortadora de grama. Thank you, honey. Thank you so much. ¿Cuál de las de todas? Me gusta esa. La del centro. La pista que lo tienen acelerado para que nadie... Sí, perfecto. Sí, perfecto. Definitivamente. ¡Gracias! ¡Gracias! Es más duro Sí, porque el otro solamente lo veo del poroplast y este tiene una cubierta, un plástico Exacto Eso es para proteger la... La llave La cerradura de la llave Que están afuera Y como saben, en tiempos de lluvia eso no... No tenga sarro No necesariamente eso Ah, ok, eso es ok Es para proteger del frío Porque cuando hace mucho frío, expande el agua y se convierte en hielo Cuando hace eso, rompe la pipa, digo, la tubería Ya Vamos a llevarnos dos, ¿verdad, Hany? Necesitamos dos Pero no dice cuánto sale Bueno, debe ser el app En el app lo escaneamos con el código que tiene Yo siempre tengo un app Siempre hay un app Definitivamente, para todo tenemos un app Sí, en este app Ok, ¡Lowes! Pero para que vean bien la idea de la que estamos agarrando ahorita Sí Así Tres, treinta y ocho Tres, treinta y ocho dólares Tres, cada uno Se llama en inglés Faucet protector Y la traducción es en francés Hecho en Carolina del Norte Donde se hace mucho frío Vamos a llevarnos esta Sí, vamos a llevar esta Hay buena recomendación en el app Yo se lo voy a dejar ahí en el video, ¿ok? Sí La utilizamos para ver las mejores recomendaciones de marca Muy bien Have a good night Sí, está grande, Hany Necesitabas ayuda Así que nos elegimos por eso, entonces Sí, está incluido el cargador y la batería De la máquina Cortadora de grama No, y aprovechamos ahorita Porque si en verano esto va a subir Imagínate Ya aprovechamos a tenerla Sí No, y esto lo rastreamos Esto nosotros lo rastreamos Y Aquí el nose La encontramos Más favorable Dice mi esposo que es la misma Oh, sí, sí Ya vi, ya vi Correcto Y lo que me gustó Que lleva esa bolsa Atrás Donde va a guardarse la grama Que va cortando Nice Muy bien Sí Muy bien ¡Nos hicimos! Y le digo a mi esposo Que ahora puedo estar un poco más tranquila ¿Cuál, Hany? Ah, ¿quieres una foto? ¿Quieres que le saque una foto? Espérenme Ya regreso Voy a tomarle la foto a mi esposo Ahora vamos a buscar dónde está el carro, Hany Ah, ya al fin Ya salimos de esto, ya Tenemos la podadora Sí A trabajar, Hany, ahora Voy a cortar grama por la primera vez en mi vida ¿Vas a cortar grama por la primera vez en tu vida? Sí ¿No te da pena decir eso? Sí ¡Qué barbaridad, Hany! Porque yo pagaba otra vez No, güey